PEGI 16 pero siento que en buenas manos y como que hay mucha gente que todavía no lo entiende la gente lo ha andado practicando pero si ya lo vi como lo juega un guay chido y no es todo mal cortan el leyes mucha gente un cabrón pero si el de arriba va bien mal es un asco para nada ¿está aquí? ¿joputa? este güey ven aquí Mordercaiser te estoy esperando ven aquí güey ven aquí papi te doy un autoataque que mamada le voy a sacar las 5 cargas ay oye Naxxu se elevará no toleraré la cobardía no toleraré la cobardía en la cara es decir Hay un saco de la vida con el robo de la mitad uy a nada se nos fue, espérate, espérate Miriam, espérate TENGO ORDENES a ver, hay que darle a su lugar, cuidado ah bueno, a la botley ¿estás en la midline, eh? si, estoy en la midline bátalo, no, pide de mi no, no, no 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 le pegue ah buenisimo, lo matas uuuu nada chingado está haciéndola desde aquí es un error para la dc perder ese farm pero bueno mejor para nosotros si ella quiere perder ese farm uy no se muere, se muere en mi lado se arrepentirán de enfrentarse a mí debes estar aberta que ha perdido esa cantidad de minions me viene nervioso eh la Ashe lleva 12 minions ah es que la ADC serafin la Ashe es soporte ok ya entendí nada de cometer ah si siempre si era lo que decíamos jajaja jajaja por razón pero ahora si ROTAR a Ashe que madre la madre va con las pinches va de gatas a gatas la cabrona La fuerza es lo más importante La fuerza es lo más importante La fuerza es lo más importante A ver, el jungle otra vez abajo Voy a pushar yo ya Bueno, en ellos voy a pushar Tiene de perlas Que pierdo todos con minions No saco kill No saco kill No saco kill No hay Lili, nada de esa moda ¿Dragón? ¿Está en el dragón? Ten cuidado, eh. La cantidad de cosas que perdió. Ya 70 galén de hechos, ¿sí? ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Explomaré toda adivinidad! ¡Asesinato doble! ¡Agua se lo lleva el Chomuco! ¿Qué tal los deje quietecitos? ¡Ah, el flash hoy no sé qué hizo el wey! ¡Con una fuerza, bruma, bruma! ¡Ale, pale! ¡Buenisimaa! ¡Buenisimaa! ¡Arigato de ese mes! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Se tiraron un dragóncito! ¡Súper bien! No sé dónde está el mordor, wey. Ni puta idea de dónde está ese wey. Lo matamos, el mordor está muerto. ¿Vean? Tres plaquitas para humo. ¡Buenisimaa! Creo que morimos aquí nosotros, pero estuvo bien. No estuvo tan, man, no estuvo tan. Morimos ahí, pero nos llevamos dragón. Yo me llevé una triple kill. ¡Uy, qué bien lo hizo! Casi sacó toro completo, eh. Cuidado. 86 mines a 40, wey. ¡Nada mames! ¡Halo! Sí, o sea, que Mordecai será que ha perdido todos sus farms. Fue muy fuerte. No, nada. Él sacó dos niveles, wey. Y no se llevó ninguna kill, ni asistencia. No murió. Ya está la otra. Qué tristeza ese wey. No creo que a la Nafiri le esté sirviendo, además, hacer esas rotaciones. Le pierda tanto dominio. Pero me tengo que decir en estas mierdas, eh. Cuidado. No toleraré la cobardía. Voy a pegarme la one shotea. La mierda. Ha vuelto un enemigo. Ha vuelto un enemigo. Debes estar alerta. La mierda. La mierda. Nada de cometer, Robis. El enemigo. La fuerza es lo más importante ¿Es el jungla? No Pues a ver si no me sale acá Ya me salió El jungla saca conmigo Ahí sí, lo voy a revitar Arribitar de los cuchillos Vale, vale, ya tiré Ya tiré Vamos a tirar la siguiente torre Que ya, este güey ya lo hago mierda Deportiva con ítems defensivos Ovechito Exacto Ok Ok Un beso No, no Esa Un beso Un beso Tristeza, güey. ¿Puedes estar matado? Ya está sentencia, dice. Me llevo el otro güey también, lo hago pomada. ¿Qué pedo? ¿Que me llegue, güey? Tendría que llegarme a dos o tres. ¡Naxxu se liberará! Miren la pinche cosa esa horrible por aquí, por donde ando. Vea el de este güey. ¡No toleraré la cobardía! Dime quiénes aquí, junglita. Dime quiénes aquí. ¡Tan bono! Me acaban de ver, me acaban de ver, ¿eh? Una torreta. Me puedo rotar. Me voy para allá. Peleles, 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 peleles. ¡Vamos, tomás, tomás! No lo jaló a tiempo, ni Pepe, güey. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Cambio de Tarnia esa madre, güey. Está bien curada. La fuerza es lo más importante. Mmm... Está bien. Ha muerto un aliado. Tengo órdenes. Tengo órdenes. Tengo una torreta. No descansaré. Me dije que te quedé todo el pueblo, mira. Me dije que te quedé todo el pueblo. Mamá, me quedé sin mana. Si no lo mata... Ah, sí se murió. ¿Están ahí viniendo a cubrirme, güey? ¡Qué pedo con esta gente, güey! No te digo mana, pero a puro vasiquito va a tirar este inhibidor, güey. ¡Claro que sí, güey! Tengo tiempo. ¡Vámonos a la chica! ¡Vamos! Neta, no le atarjetió la torre. Es una estupidez este juego, ¿eh? Es una estupidez este juego que no le haya atarjetiado la torre. Ha vuelto un enemigo. Nunca lo sentíte. No mames que hizo el congla wey A ver con ustedes wey La chingada wey Porque si me quitan este dragón me voy a sentir bien mal wey Oye Le voy a flashear pero la neta Pero hacer flash por flash Nadie escapa ¡Mamadísimo! 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 No me he visto Yo ya les tiré todo arriba wey Digo que nadie vino a cubrirme Cuando tiré el heraldo y todo el pedo wey Nada más pa' corte Uy no la agarra Bueno pues ya todavía más Creo que ya hemos acabado No experimentamos esta mierda Nada me comete a errores La fuerza es lo más importante Qué bien no Más malo en paz cabrón eh Estoy muerto yo Cállate pinche mona horrible Aquí perrita, ven aquí literal Ven aquí perrita, ven Ven perrita, ven Aquí perrita, ven aquí No, no la agarré Una buena cuadra, no está mal Ven aquí perrita, le digo Algo me dice que alguien va a caer en un pichón aquí ahorita de repente No, no, no Ya fue mucho wey, pobrecito de mi Una pesada de esa madre ¿Qué? ¿Letalidad? Será un guantelete de hielo Un corazón de hielo, ¿no? Tengo claro mi destino Naxxu se elevará Tengo un dadito encima y es un minico Uy, no la agarré de flash ¿Eh? Eh, por eso Tengo que limpiar las balas, por eso lobo Pero mientras tú estás puxando ahí, vamos para acá Debes estar aberta Nada de cometer errores Bueno, es todo mis ley, ¿no? Y terminamos ¿Qué? Ya debíamos haber terminado Acá mis compas están enfermeando un rato La fuerza es lo más importante La fuerza es la morra, a ver si lo alcanzamos Está maquillando la cabrona Estaba que siguen farmeando wey No pasan de verga, wey Bueno, yo ya me voy a mostrar Ya van a venirse a dejarse venir todos, wey Eso es parería Nos van hacia abajo Tiramos todos Nos van hacia abajo Ah, pues de aquí ¿Qué tal la pendeja? Yo se le tiro Me estoy tiro el hogar Pára, pára, pára Has mandado El backdoor Pues no sé, a mí no me descubrieron nada Desde hace rato que tiré la heralda Yo no sé por qué dejaron las... Les vale verga, te digo, los tablets Bajalo, güey